Gracias por ver el video Exactamente, hacemos un atento llamado aquí a la banda que atiende el lugar para que le dan el agua al compañero, pues se está ahogando Con un garbanzo Exactamente, estaba comiendo pinole hace ratito aquí sentado y entonces lo trae atorado en el cogote Este, pues a ver maestro, tú querías que al lado presenta al invitado, como ya habías dicho, ¿verdad? Tenemos una serie de artistas Tenemos a los artistas, le venimos manejando hoy a los artistas siguientes, que es Emanuel Cruz, Lazo Luis Alberto, Daniel Teodoro y Iván Contreras Bueno, pues tenemos el gusto de que nos acompañe en este momento a mi derecha aquí el famosísimo Lazo Luis Alberto Y bueno, ¿quién mejor que él para que nos explique de qué va esto que están exponiendo aquí en la Galería Macorina? Ponme la mano aquí Bueno, pues ya llegó el agua, así que la guerra se queda suspendida, está nuevo aviso Estaba yo afilando el aguadaño, la moruna Y bueno, buenas tardes, no sé, quisiera empezar con las obras que estamos exponiendo en la exposición colectiva que se llama Local Con mis compañeros Daniel Teodoro e Iván Contreras Y pues presento tres piezas muy distintas, una ilustración muy figurativa que habla un poco de este estado O estados de ánimo que cambian como tu vida, es conversión y continuidad Otra pieza que hace una, que yo intervengo socialmente o le llamo como una intervención social Donde intervengo en unas fotografías infantiles que representan a personajes que han sufrido de violencia en el estado de Veracruz Que casi no hay Casi no, entonces pues son poquitas, ¿no? Es como una parte de... Y una tercera pieza que habla directamente dentro del círculo del arte Sobre la muerte de la pintura o los prejuicios que existen sobre este tema, ¿no? No sé, algo que quieran Bueno, sí, yo tuve la oportunidad de ver algo Que venía de allá Me di cuenta de esos cuadros que son de fondo blanco y tienes esas fotografías infantiles Y para que más o menos la gente entienda un poco, ¿no? A ver si puedo ser un poco expresivo en el sentido Son fotografías infantiles y tienen una especie de... Parecieran borrones Pareciera una especie de... No todos obviamente, pero tienen como un contorno Como una figura un tanto desfigurada precisamente Quiero entender por esta situación, ¿no? De violencia que ha trastornado incluso su figura Entonces, bueno, es lo que a mí como una persona que no sabe O pudiera decirse apreciar el arte Que yo soy cualquier ser de a pie que viene y ve ese tipo de información Este, gráfica Bueno, pues puede causarle cierta... Cierta, pues emoción encontrada, ¿no? Porque si lo ves como una pieza de arte Te imaginas que puede ser cualquier... Cualquier innovación, ¿no? Pero en realidad tiene un trasfondo que es este que tú dices, ¿no? A lo mejor este... Hablar de... De esta... Modificación en... En lo... En lo... En la cara de las personas De esa forma, ¿no? Entonces este... Tiene algún... Una particularidad, algún color especial Sobre las imágenes que hiciste Viverdes, virrojos muy intensos, virrosados Entonces, bueno, si nos quieres hablar algo Respecto a eso Este, bueno, antes que lo del color Bueno, lo del color Es una paleta que yo utilizo Ocupo casi siempre colores bastante llamativos Y por otro lado, sí Es el mismo campo del arte Te permite estas libres interpretaciones, ¿no? Tampoco me interesa como un mensaje Explícito y literal Sino que sea un tanto simbólico En ese sentido Las piezas O más bien las fotografías infantiles Te dan un contexto O un primer índex A donde te vas a dirigir Y comúnmente, pues, están asociadas A, pues, una identificación, ¿no? Que aquí esta idea de identificación se revierte Y entonces los cuerpos O las identidades y las figuras Son vedadas O veladas, ¿no? Entonces la pintura Genera esta suerte de incógnita, ¿no? Pero lo que pretende también A largo plazo estas piezas Es que cada una vaya registrando Ciertos hechos en específico Por ejemplo, en una Son cinco fotografías Que hace alusión Al cinco de junio pasado Donde hubo una agresión Estudiantes de la universidad Y entonces fueron cinco El número, ¿no? Cinco víctimas Y cinco identidades Transgredidas Luego hay otra Donde son doce Entonces hace alusión A los periodistas Y junto a ese doce Hay uno Un solitario, ¿no? Que sería como el treceavo O el más conocido Por así decir Entonces cada uno De estos cuadros O sea, es como solo una parte Va haciendo un registro, ¿no? A pesar de que es como Un tanto simbólico O un tanto No tan explícito Como bien lo decías De que lo ves Y puedes irte por otro lado En la interpretación Pero Un poco investigando O interesándote más en la pieza Pues lo que busca Es generar este encuentro Entre algo que se ve Y lo que no se ve Claro, y en cierta forma Despertar la curiosidad Del espectador, ¿no? Por llamarlo de algún modo De la persona que está Interactuando con la pieza Sí, debe ser Debe ser algo Raro de repente Sentirse atraído Por esa transfiguración O esa alteración De los rostros Y saber O tal vez no saber Al principio Que tiene un trasfondo Un trasfondo político, ¿no? Es una transfiguración De los rostros Precisamente Por ese sentido De la alteración Que sufrieron, ¿no? Como parte de la De esta Colectividad de artistas Que se reúnen aquí Tu aportación En ese sentido Por lo menos Con estas obras De las que nos estás hablando De esta cuestión De alguna manera Manifestarse en contra De lo que está pasando Es una aportación Colectiva Sobre el arte Porque estamos viendo arte Pero estamos también Viendo mucho fondo ¿No? Un fondo de lucha Quiero entenderlo así Sobre esto que está pasando Las otras piezas Que tú tienes Se relacionan Con esta Protesta gráfica De lo que está pasando En nuestro estado Por lo pronto Bueno, no Las otras piezas Son Un poco radicales Al mismo tema Que estoy manejando Siempre Mi labor Como artista Va En polos opuestos ¿No? Por un lado Una intervención social Y no sé tampoco Si llamarlo de protesta Específicamente Porque mi incidencia Como artista No hace una protesta Como tal Sino solo es una evidencia O es un registro ¿No? Es como cuando algo Cuando un vaso se cae Deja una marca Y no necesariamente Es bueno o malo ¿No? Tampoco es un Categorizar Por otro lado Las otras piezas Son muy abstractas Y entonces Hacen alusión A temas Completamente Distintos ¿No? Uno es sobre Hay un tema En las artes Desde los años 60's Que ronda la pintura Y la muerte de la pintura Entonces hay un desgaste Sobre ese mismo tema Que a mi se me hace A veces absurdo Igual de absurdo Es la pieza ¿No? Porque lo que exhibo Son residuos De pinturas Que ya utilicé Y que en realidad Ya no tienen ningún fin Y que igual Que como se podría decir De la pintura Están en muerte O en un estado De putrefacción Entonces Parte también Es rescatar Esos residuos Y volverlos también Arte ¿No? Entonces Es como Un juego De palabras ¿No? Entre lo que ya está muerto Lo que no sirve Y lo que sirve Y lo que se vuelve arte Y lo que se vuelve importante Dentro de un campo Y la otra Es un dibujo Que predomina Una intención figurativa Y una calidad de línea Y una calidad de línea O lo que intento Es como Una cuestión De contemplación Hasta cierto punto Y que por otro lado También es muy gráfico Y muy ilustrativo Porque son flores Rompiendo un esqueleto O una estructura Pero a partir del pecho ¿No? Entonces es como Una manera de evidenciar Un sentimiento Muy profundo Por así decirlo Y ya Son cosas como Que van brincando De un lado a otro Al final de cuentas El conjunto de obra Es lo que me parece Como importante ¿No? Es hacer Una relación Entre una pieza Con otra O por individual Pero siempre es como Una cosa que no Puedo catalogar O especificar En un conjunto ¿De alguna manera Quieres decir Que tu estilo Está en proceso Todavía? O sea Obviamente tienes un estilo Ajá Es como el proceso De conjuntar Estas cosas ¿No? Estas aprovechando Digamos el proceso Y tienes un estilo Este Que Tal vez Este No digo que no lo tengas ya Pero está definiéndose O está por definirse ¿No? En el sentido De que Puedes Buscar La posibilidad De comunicarte ¿No? A través del arte Por ejemplo Específicamente Con estas Que tuve la oportunidad De ver Más que Tu otra obra ¿No? Estas Estas fotografías infantiles ¿No? Eso Eso De alguna manera De alguna manera Este Parece ser que tenemos que Ir a Corte comercial Pero se queda interesante En la plática Vamos a Vamos a continuar con esa pregunta Y regresamos entonces ¿Va? Si exacto Vamos a la pausa Mientras me traigan más agua Exacto Me ensaya más agua Para seguir Este Hidratándonos Acá Eso Vámonos Y bueno Volvemos aquí A la mosca Brigitte Continuamos aquí Con esta charla Y a mí Cómo me llama la atención Que justo atrás de Miguel Está la cabeza De Mimi Viéndome Este De una manera Muy extraña Y la verdad Ya me paniqueo Así es que ¿La cabeza de quién? De Mimi De Mimi Personaje Ah si si La esposa Me queda aquí De Mickey Mouse Cada que se mueve Miguel Así como que se me clavan ¿Eh? Es de arca ¿Qué qué es lo que hago? Esa agua No tenía Agüita atalantadora Si no mames Esto ya sigo bajo el efecto De la pastilla De Walt Disney De madre de eso Oye pues para darle un poco De forma a la pregunta Fíjate que este Te digo que cuando yo Vine para acá vi Este Y me hizo mucho rollo La imagen tan blanca Con las fotografías infantiles Llenas de Figuras O de líneas bizarras Sobre los propios rostros De quien esté ahí ¿No? Entonces la idea Ahorita se me ocurre De preguntarte Para tratar de darle un poco De forma a esta pregunta Es que yo supongo Que la Te decía yo Del proceso Tratando de interpretar Un poco Las tres piezas Que pude ver En el sentido De cómo te afecta A ti lo social Lo políticamente Incorrecto O el problema Este de seguridad Que vivimos todos En el país Para que llegues A plasmar En tu arte Esto que hiciste Cómo sucedió Esas acciones Te jalaron Tenías en la mente Hacer algo En contra de eso De manera de protesta Aunque tú me mencionaste Que tu pintura No es una protesta Como tal Lo decía porque Vi aquí también En este cuadro La imagen de Rubén Figueroa Perdón De Rubén Espinosa Y bueno Dije yo Entonces bueno A lo mejor Es una cuestión Proporcional Para dar ese sentido A la obra colectiva Entonces No sé A mí me interesaría Que comentaras eso Cómo se dio Esta posibilidad De imprimir En estos rostros Esas transfiguraciones Sin Sí Bueno Esta pieza Es una consecuencia De una previa Pieza Que se exhibió En la Galicia De Arte Contemporáneo Por motivo De la segunda Bienal De Arte De Veracruz La anterior pieza Eran 432 fotografías Igual Intervenidas Con el mismo sentido De los desaparecidos Que existen Y Pues la idea En sí De estas dos piezas O Las piezas consecutivas Que sean Porque no Quiero tampoco Ponerme a contar Van en el sentido De que La violencia O los desaparecidos Se vuelve tan grande Que Pues no podemos Conocer 70 mil personas ¿No? O sea No Ni Juntando toda mi familia Podríamos Concibir eso ¿No? Entonces también Parte de lo que Reflejan estas piezas Pues son un poco Esta perturbación Que se siente Al ver La cantidad de muertos O supuestos muertos Porque tampoco los he visto Ni Ni hay Ninguna Investigación A fondo Que haya Una cuantificación Específica De lo que Está sucediendo ¿No? Solo es como Una suerte De una nube Que anda volando Por ahí Por el país Y que Ajá Y al mismo tiempo Estas piezas Eso Quieren generar O eso pretendo Que genera Una incertidumbre De ver ¿Qué estás viendo? Usted no está viendo Un rostro Estás viendo Una fotografía infantil Que sí designa Un rostro Que sí designa Una identidad Pero que al mismo tiempo Ajá Está velada O transgredida Eso es Como parte De mi producción O sea Hay una pieza previa Y hay como un cuerpo Que va teniendo continuidad Y pues en algún momento Sí se vincula un poco Con la intervención Que hizo Emanuel Cruz Porque bueno La idea de esta Sala O de este lugar Es que haya una continuidad Entre los tres espacios Que están intervenidos El primero lo hizo Arturo Tempa El segundo lo hizo Un servidor Y el tercero Lo hizo Emanuel Cruz Entonces hay como Una suerte de ventana Entre una sala Y otra ¿No? Y como El común denominador También en mi obra No en estas piezas En otras que tengo Sí hay una incidencia Como decía Como una intervención social O una suerte de intervención social Y siempre busco Que no se radicalice El mensaje ¿No? No es decir El gobierno tiene la culpa No es decir La sociedad tiene la culpa No es decir Nosotros tenemos la culpa Porque en todo caso Nosotros tenemos la culpa Por no accionar Absolutamente nada Y por solo estar De espectadores En ese sentido No siento Por eso te comentaba Que fue a una protesta ¿No? Es más bien Una evidencia Más bien ¿No? Es como un arte De evidenciar Lo que está sucediendo Y ya Y en cierta forma También Servirá para que Algunas personas Se den cuenta Que pues Esta cantidad De desaparecidos Están bueno Digamos en la incertidumbre total No son solo números ¿No? Porque en cierta forma Todos tienen algún rostro Aunque no lo conozcamos O aunque no esté Presente Los 70 mil rostros En nuestra vida cotidiana Pero están ahí Y no son simplemente Un palito y rayita Que lo atraviesan ¿No? Como el gobierno No nos hace Poder creer Sí En ese sentido Me recuerda Bueno También como parte De lo que Estaba trabajando Hay otros artistas Que trabajan En el tema Por ejemplo Gonzalo Emer Hace una Instalación De reconocimiento facial Entonces te pones Enfrente de una cámara Se llama Nivel de confianza Y entonces Ves el Rostro Que más se parezca A ti De los 43 desaparecidos A partir de un reconocimiento Facial Y de unos algoritmos Que reconocen Tu rostro Entonces pues También él No hace una protesta Pero sí hace una evidencia De lo que está sucediendo Y pues igual Busca Como un poco De sensibilizar Al espectador Porque a la hora De aparecer Frente de una pantalla Como un espejo Y ver Que te pareces mucho Que tú pudiste haber sido Pues entonces Ahí es donde genera El impacto De un choque Porque aparte Que la parte Que pudiera ser Tú Entonces A mí me llama Intención Poder Poder integrar Los demás artistas Es esto De que De repente Las personas Que van encontrando En las fosas Que van encontrando Ahí Los rostros No son definidos Y esos rostros Sin definir Pudiera ser también Cualquiera de los que tú Tienes allí En esa forma Entonces bueno Y muy interesante Ver como Como el arte Por una época En la que estamos viviendo Ha sido jalado Hacia esa ventilación Del interior De los artistas Como tú dices Es exponer Tal vez No radicalizar Pero ahí está El arte Como una reacción A lo que está pasando Entonces bueno Si nos Vamos con alguien más Para que esté Con nosotros Estabas durmiendo Como Totol Entonces creo que Vamos a Recibir a un A un artista más Con nosotros Para que Platiquemos Acá Chido Y bueno Como nosotros Nos acaban de Invitar Acabamos de llegar Al lugar Estamos pidiendo Que los propios artistas Sean los que se presenten Que nos sabes un poco De tu obra Le dimos una pequeña vuelta Aquí al lugar Yo no identifico Especialmente Alguna obra tuya Pero tú nos vas a explicar De qué se trata Y pues adelante ¿No? Pues bueno Antes que nada Muchas gracias Por la invitación Pues estas piezas Que estoy exponiendo Son un tanto Íntimas Es casi como La primera vez De hecho Es la primera vez Que voy a exponer Actualmente Que voy a exponer Mis piezas Que voy a exponer Una parte de mí Entonces Pues en estas piezas Tengo cuatro piezas Dos Yo considero Que son Obras Las cuales me ayudarán Para llegar A lo que actualmente soy ¿No? Porque pues esto es un proceso No lo obtienes De la noche a la mañana ¿No? De hecho Ese proceso es continuo Nunca acaba Yo creo que el momento En el que acabas Es cuando te mueres Pero pues bueno Entonces tengo Claro Entonces pues tengo dos piezas Una se titula El Fauno Que pues exactamente Es un Fauno Otra que se titula Dualidad Que son dos personas De género masculino Femenino Completamente desnudos Y enfrentándose Una que se llama Mestizo Si son las pinturas Una que se llama Mestizo El cual este Pues habla un poco De la identidad De esta hibridación Cultural Y esta pieza Que está aquí Que se llama Ascensión Que es una chica Que está levitando Que habla un poco De la muerte Un poco de la visión Prehispánica Que para que exista Muerte O vida Necesita Ver muerte Pero posterior a eso Pues se trasciende Se llega a otro estado Entonces es un poco De lo que va a mi obra No, no Estaba yo Viendo ahorita Que ya Este Yo creo que antes Para no dejar Como la pregunta mocha Hacemos la pausa De una vez Y volvemos Mejor contigo Porque Claro, claro Sí, porque si no Quedan 30 segundos Y entonces Va a ser ridículo Hacer cualquier cosa En 30 segundos Sí, sí, claro Y exactamente Volvemos a la mosca Chafosa Esa pregunta Ya estamos grabando Ah, bueno Este Ya le iba yo A decir una Una Salvada Sí, cabrón Ya sabes Como me pongo yo Con tres vasos de agua Ya este Empiezo a alucinar Ya muy cabrón De hambre De hambre Sí, exactamente Sí, porque La pinche dieta Que llevo ahora De la luna Este Me está matando Ahora tú Me está matando Cabrón Bueno, pues entonces Continuamos aquí Este Hablando de Un poco de arte La verdad es que A mí siempre me da Mucho gusto Cuando llegan invitados Artistas Porque como yo soy Un total y absoluto Ignorante del arte Pues me gusta aprender ¿No? Claro De todos Los conceptos Y la manera En que llegan A A A la creación Mismo de la obra Entonces Yo por eso Casi ni hablo Y escucho con toda Atención Antes de decir una Este Salvajada Salvajada Una barrabasada De las mías No vaya yo a salir Como alguno De nuestros Flamantes presidentes Que ya ves que Nada más Abren la La cloaca Exactamente Exactamente Entonces para no hacer El ridículo Pues yo mejor Prefiero seguir Escuchando Y la verdad Es que la plática Está buena Y creo que Lo único que sí No hicimos Desde el principio Del programa Fue invitarlos A que Asistan al lugar A ver la exposición E incluso me imagino Que podrán encontrarse Aquí con los jóvenes Artistas E inundarlo De preguntas Claro Digo yo Algo comentamos Respecto a que estamos En Macorina Macorina Y creo que dijiste Este lugar Y el nombre Y todo eso En fin Estamos platicando Con Iván Contreras Iván Contreras Este Bueno Todos deben de conocer Iván Contreras Por lo menos La obra de Iván Contreras Porque parece ser Que tú tienes una obra Allí en el pasaje Este Enríquez ¿No? No hay una obra De No es esa Ya la cagué No cortes No cortes Porque precisamente En la pinche ignorancia De cada uno de nosotros Está el niño Que no tenemos dentro Exactamente Alguien te voy a decir Que alguien comentó Lo del Ah no ya sé En fin Bueno ya Tengo que decir Que yo pensé Que eras Cabrestada Pero Hasta un efecto Me dijeron Que decía Aquí abajo El piso Y la chingada Estamos inventando Pero bueno La cosa aquí Es que Te dije Que no te drogaras Antes de venir Cabrón La cosa Es que nos estabas Platicando Yo este Este cuadro Que me voy a Aparte Que es Este Excelente Según Mi corta apreciación Estamos viendo A gente Que tenemos Unos rostros Borrosos aquí Pero tenemos Gente Totalmente definida En cuanto a rostros Tenemos un personaje Muy interesante Muy importante Igual Pero quisiera Que nos platicaras Tú Que 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 rostros Integra en este cuadro Pues Bueno En este cuadro Yo siento que También toca un poco De mi tema En el cual El individuo Que es muy importante Yo creo que Un individuo Como tú No va a existir En todo el universo Eres único Entonces Pero ese individuo Forma parte De un conjunto De una sociedad La cual está permeada Por una tradición Por ciertos Rasgos culturales Y como lo vemos aquí Yo creo que Es un poco De lo que representa Toda esa sociedad Muchas veces Personas desaparecidas Están en un plano Muy atrás Y personas que actualmente Están marcando Pues un hecho histórico ¿No? Por ejemplo Rubén Estos asesinatos Entonces yo creo Que en una sociedad Hay tantas cosas Que la permean La cultura Asesinatos Entonces pues bueno Yo en mi obra Un poco trato También de Yo viví En Coatzacoalcos Veracruz En una colonia Que se llama Francisco Villa Era una colonia Completamente hostil El ambiente era Muy hostil Agresiones Asaltos Entonces decidí Dejar un poco Al lado de eso Y tratar de que Mi obra Le dé al espectador Un rato de contemplación Simplemente eso Tratando temas Y recopilando elementos De la cotidianidad Elementos de la sociedad Trayéndola a mi obra Y metaforizándolo ¿No? En ese sentido Aquí tenemos un fondo Un fondo Con estas personas Que son las que incluso Ya no son con nosotros Sí Y tenemos este emblema De mexicano Este Con todas las ganas ¿No? De la vida adelante De alguna forma Tenemos el rostro Ahí Este Con toda la media figura Tapada Incluso no es de él No, no, no Para nada Nunca, jamás Pero sabes que Tu huevo como 10 minutos Hablando de eso Nadie dice nada O sea No nomás De tener Esa agua yo creo que Si estaba muy clorada O traía algo Porque Yo les decía hace rato Que es que la de él Está acá a la vuelta Sí, yo sé Así como que Sí, sí A por nada De ese cabrón Yo dije que hayamos venido Y no sabíamos nada De la obra Pero mira No cortes cabrón No, porque cabrón Así se queda Además tú también Estás volteando Y volteando Y va a quedar abajo Sí, es que yo sé Se me hace que te gustó Cabrón Sí ¿Qué sería suyo Si tenés una obra aquí ¿Cómo? Si tenés una obra aquí Y estaba aquí Cotorreando Chupando tranquilamente Retomando un poco Lo que dijimos Entonces Como no tengo Al alcance Al alcance La referencia gráfica La referencia gráfica La referencia gráfica Amigo Su mamá Es completamente blanca Muy, muy blanca Y su papá Es de rasgos Muy fornidos Entonces Él representa Tiene su característica Muy fina Pero este pelo chino Y esta piel morena Que representa A estas personas Que eran cañeras Entonces Tengo el elemento De la paloma Metaforizo mucho En la paloma Para mí La paloma Es un símbolo Bueno, una paloma blanca Representa la paz El Espíritu Santo Pero una paloma negra Es símbolo De lo común De lo cotidiano Entonces Hace mucho Escuché un comentario Que eran como Las ratas del cielo ¿No? Pero Lo relaciono Entonces Lo metaforizo Con la sociedad También Pero al final Esa parte Esas ratas Contienen algo bello A mí me llama muchísimo La atención su plumaje Es un tornasol Que pasa de un color cálido Un verde Hasta un frío Un violeta ¿No? Entonces es cuestión De ver Las pequeñas cosas Como que las cosas Que no notamos Muchas veces Perdemos esta parte sensible De tener que ver un cielo A veces se ve El pico de Orizaba Espléndido Pero estamos tan metidos Y permeados De este mundo Que a veces Llega a ser caótico Y nos perdemos De ciertos aspectos ¿No? Otra cosa Es el elemento Masculino Y el femenino Dos cosas Completamente opuestas Hace mucho Me decía un amigo Es que Es que quiero entender A mi novia No, no la entiendo Es que no la entiendas Nunca la vas a entender Simplemente amala Entonces Son tan distintas Entonces una mujer Es muy curva Es muy delicada Un hombre Es muy tosco Muy cuadrado A veces un poco torpe También ¿No? Entonces Pero al final Yo creo que Lo que los une Es que somos humanos Sentimos Amamos Sufrimos Lloramos Y entonces Es lo que yo trato De hacer Recopilar elementos De lo cotidiano De la realidad Llevarlo a mi obra Y metaforizarlo También Entonces pues es un poco De lo que va a mi obra Y también Las sensaciones Yo me enfrentaba A un problema Porque quería decir ¿Cómo trato la tristeza? ¿No? Algo que no es tangible Tratar de captar La emoción En ese cuadro Entonces Como te mencionaba Hace rato Estoy todavía En ese proceso Que yo sé que es Continuo Es como un doctor Tienes que estar En constante comunicación Con eso Entonces pues ahorita Estamos en ese proceso Y como que le estoy Dando línea Y seria A mi producción Dando de línea Este Supongo que cuando Cuando se reunieron Para hacer esta Esta exposición Colectiva Este Llegaron a algún acuerdo Para seleccionar Alguna obra en especial Para darle línea Y darle alguna continuidad A una obra Tras la otra De las personas Que andan exponiendo Cuando le exhibieron Una conexión Una conexión Entonces este Ese proceso De selección Que tuvieron ustedes Resulta interesante Para la gente Que nos pudiera Estar escuchando Para la gente Que venga incluso Aquí a la galería Ahora Y decir Bueno hay un punto De confluencia En la que todos Están girando O la selección De la obra De cada uno Fue de manera Independiente Dijeron Son las obras Que quiero exponer Hay un sentido General Entre todos ustedes O quisieron Trabajar de manera Separada Ese sentido De expresión Pues fíjate Para escoger Las obras Propias del artista Pues yo creo Que te limitan Y te dirían Pues expone Esta, esta y esta Yo creo Que esa parte Del artista Pues le tiene Que tocar a él Porque es su voz Es lo que le quiere Comunicar a la gente Somos tres diálogos Completamente distintos Manifestaciones Completamente distintas Pero que se convergen En un punto Estamos tratando De llegar a la sociedad Entonces En ese aspecto Pues podemos ver Diferentes piezas Que lo conforman Pero llegan A ese mismo punto De hecho La exposición Tiene como título local Nosotros nos formamos En la facultad De artes Tenemos tres vidas Completamente distintos Pero estamos En este mismo punto Y de ahí partimos A la periferia En lo grande Entonces Pues ahorita No, como que no dijimos Esta obra sí Esta obra no Tratamos de ser sinceros En esa parte Pero con este punto De llegar a la sociedad Y de darle un mensaje Exacto A fin de cuentas Hay un punto Donde concluyen Las tres diferentes Maneras de ver La realidad Digamos Por decirlo De alguna manera Creo que tenemos Que irnos ya Creo que ahí Este El espacio Ajá El productor En jefe Nos está diciendo Que Que ya muere Así es que Ya me pasé 15, 16, 17 Vámonos Ok Bueno Volvemos Oh que la chingada Ya llevaba yo Saldo blanco Sin un pincho case La tengo que llegar A su rara Bueno Por falta de alcohol Afortunadamente ¿Eh? No, sí Porque me doy coraje A madre Pues así siempre es Sí, cabrón Sí Ahí está Después de tanto insistir A ver si nos hacen otra cosa ahorita Por fin Este Esta labor Cultural Que llevamos aquí Ya dio frutos Ya ligué Y así este Pues ya tengo aquí sentado Al lado a Mimi Mimi Guzmán Diputada por el Noveno distrito De Teosal Tiene una verruga Igual en la nariz Que igual que la diputada De abruja escaldusa Sí, cabrón De ermelinda linda Este Pues bueno Ojalá estuviera yo en tachas Para que gozarla más Pero pues estamos aquí Así con agüita Y todo bien sano Pero bueno Me da un gusto estar mucho Y compartir este espacio Con mi amiga Mimi Bueno Entonces continuamos acá Con la entrevista Luego de estos pequeños atropellos Este Sí Yo quiero Quiero hablar en mi defensa Cabrón Y quiero decir que todo el mundo Estaba En mi contra Sí, ríéndose de mí Hasta volteamos los dos Así Nos vimos a los ojos Sí, nos vimos a los ojos Y yo pues como te vi así Entusiasmado Dijele Sigo cabrón ¿Cuál es el pedo? Sí, sí Mira se fueron para allá Pero este Resulta que aquí unas chelas Dijeron que iban a traer Sí, pero la gente cree La gente cree que esto es muy serio Y que se tienen que esconder No, pásenle No, no, pasen Como decir Como aquella ocasión En la que Cedillo pidió ¿Te acuerdas una chela En un vaso de cristal transparente Diciendo que era peñafil de manzana? Sí, cabrón Nosotros no, cabrón Lo que nos traigan Nos chingamos Si traen una agüita de papaya Este, como te iba diciendo Bueno, ya que estamos aquí Con Iván Contreras Este, platicando sobre Sobre esta Particularidad, verdad De esta línea Que nosotros a huevo Que le queremos dar a todos Para que Para, como para Sobrellevarlos ahí Este, en el sentido De que nosotros Queremos crear Una, este Una generalidad Cuando realmente Nos dicen que Este, fue una selección De obra independiente Entonces Iván Este, ahorita vamos a pasar Con nuestro amigo Emanuel Cruz Pero bueno Algo más que quieras decir Nos gustaría mucho Que nos comentaras también En que otros lugares Podemos encontrarte Que, que este Que vas a hacer en vacaciones ¿No? Este Que piensas del amor Que piensas del amor Este, este Este tipo de cosas ¿No? Pero sobre todo Sabes que Que nos des la posibilidad De encontrarte en otro lado ¿No? Estás exponiendo Estás exponiendo En alguna otra Cabrón No sé que pensaste ¿No? Estás muy loco Pero este Donde más podemos Ver tu obra Apreciar tu obra En alguna Página en internet Que tengas Si me podemos también Entrarle Pues adelante ¿No? Pues bueno Me pueden encontrar En Facebook Como Iván Contreras Jiménez Y Si ahí síganme Y pues bueno Ahorita es lo que te digo Me encuentro Culminando mis estudios Estoy también En una búsqueda teórica En una búsqueda técnica No esto Esto es la primera vez Que expongo De hecho Formalmente Pero Pues bueno En mis vacaciones También ando trabajando Una pieza Una réplica Para una iglesia La iglesia principal De Zongolica Entonces pues las personas Que puedan irse a dar una vuelta O que tengan familiares En Zongolica Que puedan ir Pues ahí estará Estará permanente Esa pieza Es una pieza Que es del bautismo De Cristo Y pues ahorita Estamos trabajando en eso Estamos buscando un poco De la técnica Y pues te digo No estoy exponiendo actualmente Pero yo creo que Conforme vaya exponiendo ahí Pero si me si quieren seguir Pues Iván Contreras Jiménez Estoy en Facebook Pues muy bien Ojalá no vaya a quedar La pieza como el Leche O Moel Que se volvió tan famoso En redes sociales Bueno ojalá también y sí Porque se volvió muy famoso Bueno resulta que Iban a hacer lo posible Por recuperar Lo que pudieran hacer Pero la gente Se manifestó diciendo Que no lo hicieran Porque pues ya Si esa obra ya nadie Le hacía caso Pues obviamente Con esta posibilidad Si exactamente Era una manera De darle otra perspectiva Ahorita vamos a Tener para ustedes Las direcciones De correo electrónico De todos los Vínculos Para que puedan tener Acceso a la obra De los artistas Que nos acompañan Y vamos a hacer Ahorita Una entrevista Con nuestro amigo Manuel Cruz Que ahora sí Ahora sí Es la persona De la que yo estuve Leando hace rato Aquí atrás Y que hablaba yo Que estaba aquí Que estaba allá Y bueno Son cosillas que pasan Si pero pues Ustedes tienen la culpa Cabrón También no me dicen nada Y me dejan que hablo Pues es que Ay huevos Sí La verdad es que Nos puedes acusar De bullying ¿Cómo se llama esa cosa? Sí Yo creo que si algo Voy a hacer No No seas vengativo Vamos a pasar Vamos a pasar a los micrófonos Como dicen los que saben A nuestro amigo Emanuel Cruz Para que nos explique De alguna manera También Pues después De las explicaciones Que yo dije De la obra Que yo interpreté Que confirme Si estaba yo Más o menos bien Si es cierto Que tiene una obra Ahí en el centro De Jalapa Y pues por lo menos Esa la salvo Te paso al micrófono Muy bien Tal Muchísimas gracias Por este espacio Y bueno Este espacio está abierto Para ustedes Y para la gente Que nos vengan a acompañar Y que bueno Vengan y vengan a admirarlo Desde Pues de De yo a vos Que no les cuenten Sino que vengan Y vivan esta experiencia Y bueno Esta pieza Habla Si de lo que todos Estaban hablando Inclusive también Tiene una relación Más o menos Ahí la yo No pues completamente Realmente plasma Una realidad Algo que estamos viviendo Acaba de pasar También el 12 de diciembre Que bueno Esa es una fecha Pues que tiene que ver Con la región de Guadalupe Pero también Con una identidad Del mexicano Más allá De esta idea De que bueno Es la católica ¿No? De esta idea religiosa Pues creo que Pues como mexicanos ¿No? Genera una cohesión ¿No? Y bueno Esto viene a través También de Pues hemos heredado ¿No? Digamos una cultura Y que bueno Está relacionada Inclusive con la tonansi ¿No? Con la ama de tierra ¿No? Con Pues previo a la Conquista ¿No? Y entonces creo que Pues es una Es una beta ¿No? Que todavía ¿No? Pues la herimos ¿No? Y lo Inclusive Pues pone hasta en jaque A la ciudad ¿No? De repente Todos los peregrinos ¿No? Pero bueno Lo que yo quiero mostrar En esta pieza Es de que Pues precisamente Sí Es una alegoría ¿No? Es una Es una Representación Así como Somos muchos ¿No? Que bueno Estamos en el trabajo Constante En el trabajo Cotidiano ¿No? Pues tratando De hacer cosas ¿No? De generar Pues de vivir Una vida Digna ¿No? Y que bueno Por otro lado ¿No? Pues hay Pues un gobierno Un sistema ¿No? Que muchas veces No te permite Pues tener Digamos Los goces Ya sea económicos ¿No? Inclusive estéticos ¿No? Entonces hasta Esta parte También es de repente Arrebatada ¿No? Y todo Pues bueno Por una búsqueda Más allá ¿No? Que son intereses ¿No? Muy altos Que van buscando Pues más que nada Pues el gran capital ¿No? O sea Estamos permeados ¿No? Digamos Por invadidos ¿No? Por toda esta Aculturación ¿No? Y que bueno De repente Pues quieren que todos Seamos iguales ¿No? O sea Quieren que todos Nos miramos A partir Digamos De sus culturas ¿No? Y aquí Pues precisamente Es decir Bueno Somos muchos Somos diversos Somos un país multicultural ¿No? Si la virgen Es una parte ¿No? No quiere decir Que tampoco sea todo Pero bueno Lo retomo Por lo que representa ¿No? Porque llega a cohesionar Entonces Pues es un gran mexicano Inclusive por eso También la idea De romper Digamos Que no es Que no es Una escala normal ¿No? Por eso Digamos La escala crece Y bueno Está cargando Una virgen ¿No? De estas que hacen De yeso Pero lo que hago Es que la intervengo Y le pongo Como una Como si tuviera Como si la hubieran secuestrado ¿No? Digamos ¿No? Entonces Es como Como si de repente No solamente secuestraran A nuestra cultura ¿No? Sino que también Pues nos han secuestrado Ajá La fe ¿No? Nos han secuestrado Pues a todos ¿No? O sea Hace rato hablaba Alazo Con las intervenciones Que está haciendo Con las fotografías Que pues está dando fe ¿No? De las cosas Que están sucediendo Pues está relacionadas En el sentido De que es como Si estuviéramos realmente Pues todos aprisionados ¿No? Y de repente Muchas veces No nos damos ni cuenta Pero sin embargo Aquí la idea es de que Bueno Lo único que rompe Digamos eso Son las manos ¿No? De la Virgen de Guadalupe Que hace este símbolo Que no solamente es católico ¿No? Para mí es un símbolo Este Pues más universal ¿No? Que habla sobre Exacto ¿No? Habla de espiritualidad Habla de fe Y habla de que Bueno Hay todavía No digamos Oportunidad Para romper Estas estructuras ¿No? Exacto ¿No? Entonces es Al final habla sobre eso ¿No? Según esperan Y por eso También la idea De ponerle un mármol negro ¿No? O sea Que es un gran pedestal ¿No? Y atrás de él ¿No? Este Pues están Estamos todos nosotros ¿No? O sea Inclusive hasta Hay algunas personas ¿No? De por aquí ¿No? Gentes Pero también están Los que ya no están ¿No? O sea La idea es de que Están representados Este Pues mexicanos Digamos como Pues vivos Y muertos ¿No? Y sí ¿No? Este Es una dualidad ¿No? Por un lado está Rubén Espinosa Y por otro lado Está Nadia Vera Y ellos están Inclusive generando También una triangulación ¿No? Al momento de Ver la obra ¿No? O sea Hacen una En una composición Triangular Y lo que se está buscando También es un equilibrio ¿No? En la pieza ¿No? Y bueno Esta obra Se conecta con otras dos piezas Que hicieron otros dos amigos La primera pieza muralística La hace Arturo Tempa Él habla sobre Este La La Chabela Vargas ¿No? Que es la La mujer ¿No? Que inclusive rompe también parámetros En su momento ¿No? Una mujer Lesbiana ¿No? Pero que también Un corazón muy grande Y que siempre lleva la cultura En alto ¿No? De México ¿No? Entonces ella recibe ¿No? Como a toda la gente Inclusive entran Como si fueran su cuerpo ¿No? Porque es 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 Hace una alusión De una puerta Entonces entran En su gran Este Zarape ¿No? Y después se encuentran Con otra parte de la cultura Que es la Frida Kahlo Que hace Lazo Y bueno Que a lo mejor Él puede ampliar Un poco esta parte ¿No? Pero genera esta dualidad ¿No? Y entonces Después de esta gran dualidad ¿No? Que es también Este Pues el México ¿No? Que es muy contrastado Pues al final Rebota con esta imagen ¿No? Que digamos Esa es al final La raza ¿No? Somos el pueblo Y es la banda ¿No? Entonces esa es Digamos básicamente Como la propuesta De esta parte ¿No? Ok Pues muy bien Fíjate que nos está haciendo Aquí Ojitos Pajaritos El hombre de la cámara Dice que tenemos que irnos A una pausa Y volvemos Inmediato ¿No? Así en lo que Te echas unos traguitos Y Eso chingado Muy bien Pausa Ya Es que ¿Qué pasó? Aquí Este Ya Don Señor Está haciendo milagros Como Como El mismísimo El mismísimo De las alturas Si no me refiero Al Señor Al Señor De los cielos Que Quién sabe dónde andará ¿No? Porque supuestamente Se había muerto Pero yo creo que Sí cabrón Exactamente Este No ese no Ese no está muy loco Bueno volvemos aquí a la mosca brillir Y nos quedamos aquí Que Este Que le arrebatamos Este Literalmente la palabra A Emanuel Que iba Pues si nos iba a comentar algo Al respecto De lo que Anteriormente Se estaba tocando Entonces Pues a ver si quieres ahí Este Recapitular Bueno Iba a mencionar Hablar sobre La galería Es un espacio Que Bueno Como bien decía Mitch Está abierto A los artistas locales También a los artistas nacionales Inclusive internacionales Y bueno El nombre Inclusive Le llamamos La Este Maco O sea Es como la Hablatura de Macorina Pero al mismo tiempo También Es como hablar De la De la gran feria del arte Que es la zona Maco Entonces aquí Le diera como hablar Decir Ah pues también tenemos Nuestra Maco No O sea No es necesario Como entrar a ese Gran Mainstream Del arte Como para poder Este Pues pertenecer Digamos Al gremio Yo lo que creo Es de que Pues los Los centros Los creamos Donde nosotros Lo dispongamos Siempre y cuando Pues haya la iniciativa Y el talento Y los esfuerzos Y bueno También creemos De que Pues en Jalapa Como bien lo comentaban Hace rato Pues hay un Semillero de artistas Hay mucho Artista por todos lados ¿No? Y precisamente Lo que también Hace falta Es el mercado ¿No? O sea Esa parte Del arte Que es donde Se complementa Digamos ya La La idea ¿No? De que bueno Está primero El producto ¿No? De creación Después Después está La distribución Pero El consumo ¿En dónde Quedan? O sea No solamente La idea Es de que haya Un consumo Pues sí De apreciación ¿No? Que eso Está abierto ¿No? Claro ¿No? Pero también La idea Es como buscar También un consumo Económico ¿No? Y que bueno Esto Pues es algo Que se debe Trabajar Pues la La gente Las empresas Los políticos No están acostumbrados A adquirir arte ¿No? ¿No? Muchas veces Pues prefieren No sé Pues Fábricas O una cosa así O una imagen Y ya Lo que sea ¿No? ¿No? Pero entonces La idea es como De repente Que vean ¿No? Todo 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 El talento ¿No? Que existe Y que de repente Empiezan a A consumir Pues cultura ¿No? Que empiezan a A consumir estos productos Que más allá De solamente Una apreciación Estética ¿No? De decir Ah se ve bonito Y ya También hay Detrás También una Pues un Un consumo De contenido ¿No? O sea Hay detrás Pues muchas cosas ¿No? Investigaciones ¿No? Esta historia Y que bueno Al final Te quedas con una Con una pieza Que va a estar hablando No solamente De una cuestión formal ¿No? De decir Ah pues Es rojo Y porque me gusta el rojo ¿No? Y ya ¿No? Y combina ¿No? O sea Sino que también Es hablar De cuestiones Intelectuales ¿No? Y eso Que es lo que creo Que debemos De trabajar ¿No? De darle Ese peso ¿No? O sea No solamente Este De De exponerlo Y el artista Y el artista Visual En las zonas En las zonas En las zonas urbanas Ha habido Como una importante Ahora Apertura ¿No? A este tipo De expresiones Lo que antes Estaba así como Súper mega mal visto Y todo Ahora Esta nueva disposición Digamos Para apropiarse Del entorno urbano Por llamarlo De alguna manera Sí Que Digamos Ahí está La Pues Es La intervención Urbana ¿No? Que yo creo Que Siempre De alguna forma Pues ha estado ¿No? Y bueno Históricamente También ¿No? Siempre ha estado Presente Actualmente Había O bueno Hay un estereotipo Muy fuerte ¿No? Por ejemplo La expresión Más común Es el graffiti ¿No? De repente La gente dice No es que Graffiti Es sinónimo De De violencia De vandalismo ¿No? Que me están ofendiendo ¿No? Hay daños a otras personas Y no sé Pero bueno Eso también Hay un porqué ¿No? O sea ¿Por qué surge eso? ¿No? O sea Entonces ahí Más bien Hay que replantearnos O sea Las mismas ciudades ¿No? El mismo sistema No ha pensado No ha creado O Porque siempre De alguna forma U otra Siempre el arte está ¿No? O sea Siempre es algo Nato Innato ¿No? O sea Siempre es algo Que está Por todos lados ¿No? Pero entonces Estos talentos ¿No? Que ahí están De repente Si no hay los mecanismos Para que puedan llegar Y puedan expresarlo ¿No? Entonces pues claro Que va a haber Una cuestión Contracultural ¿No? Al final el arte Viene siendo Siempre es Contracultural ¿No? Siempre el arte Siempre el arte Siempre te está hablando Siempre te está diciendo Y lo que busca También es decir La verdad ¿No? O sea Al final El arte Busca eso ¿No? Pero Digamos En los En los aspectos Urbanos Creo que Ahí es donde Entran Pues muchos Muchos actores Sociales ¿No? No solamente Es el artista ¿No? O sea Que quiere Que le da un espacio Y ya Sino que también Por otro lado Las políticas públicas ¿No? Las políticas culturas También tienen que Permitirlo ¿No? Y tiene que haber Un diálogo Para que se pueda generar Y pueda explotarse esto ¿No? Porque siempre es algo De que está ¿No? O sea Es como abonar Digamos La tierra Para que entonces Tengas el mejor artista ¿No? O sea Tengas las mejores obras ¿No? Porque eso es algo Que yo te digo O sea Ya está dado Inclusive Aquí tenemos Muchas expresiones Ya históricas ¿No? Tenemos Por así decirlo ¿No? Bueno Ahorita más bien Francisco Epens ¿No? Que es el que crea El escudo De la bandera nacional Tenemos un mural De él Aquí Lo que es aquí Por los sauces Como yendo Hacia el INNECOL Hacia ¿Cómo se llama? Hacia Cuatepec ¿No? El camino antiguo Cuatepec Tenemos una pieza ¿No? De esta autoridad De repente no sabemos Que tenemos obra De artistas Que han trascendido ¿No? Y así Pues poder nombrar Muchos autores ¿No? Que hay Pero que no hay Esa No hay esa promoción Tampoco ¿No? O sea Se está pensando Más bien En invertir En cuestiones Este No sé Instantáneas ¿No? Puedo decirlo Como Como ahorita Una pista de hielo Es lo que yo voy a decir ¿No? O sea Por ejemplo Ahorita Este Un millón y medio Invertidos En ese proyecto ¿No? Cuando un millón y medio Se lo hubieras invertido Al arte público Que hiciste en Jalapa De repente Lo pones En primer mundo Hablando de cultura No hablando de arte público ¿No? Yo que perdón Que interrumpa Pero yo creo que en ese aspecto Los artistas transgreden También cuando se sucede ¿No? Es la manifestación De los artistas Que no son considerados Y hablamos Por ejemplo Eso me ocurre ahorita Y no a nivel nacional Sino internacional Pero por ejemplo Lo que hacía Banksy ¿No? Lo que sigue haciendo O Black la Rata ¿No? Por ejemplo Algunos de ellos O este wey de Obey Todos ellos ¿No? De repente en Jalapa Veía como había Muchas stencils Había manifestaciones Artísticas A través de eso Tú mismo No estás pintando En la calle Por algún No simplemente Por exhibir el arte Sino por apropiarte Un poco de la calle ¿No? Entonces creo que también Esa parte De la manifestación Que trasgrede Los espacios privados Para salir Y tomar ¿No? Y hacerse De los espacios públicos Es muy interesante A partir de las obras De ustedes ¿No? Entonces este Yo de repente Dejé de empezar Dejé de ver Cómo había pintas Con esto Supongo que debe ser Porque las multas Y porque las penalidades Eran cada vez más fuertes Pero Viendo La obra que tú haces Es una obra Que jala a la gente Finalmente A tu obra Que la transportes Hacia lo que tú Estás haciendo Entonces Creo que también Eso es interesante ¿No? Creo que tenemos Que hacer una pausa Y vamos a regresarnos Si tenemos dos o tres bloques Pero me gustaría Que platicáramos más Ahorita ¿No? Por favor Siempre hay más oportunidad Ahorita Que he estado diciendo Eso de la apropiación De los lugares Me acuerdo De esos hermosos haikus Que encontrabas En cualquier baño Así como el puto El que lo lea Y todo Mójame la brocha Bueno vamos a una pausa Y regresamos Pues si estábamos hablando Aquí de Cosillas Peppa Pig Entonces Se nos antojó Otro vasito De agua Bueno este Ya no me acuerdo En qué nos quedamos En qué nos quedamos Estábamos en el asunto Del El poema callejero Y del arte callejero Entonces Yo te quité la palabra De la trompa No mira Lo que pasa es que hace rato Iván Trasbambalinas Dijo que iba a replicarme Lo que yo había comentado Y quiero que no pase desapercibido Respecto de que No se organizaban los artistas En mis tiempos No se organizaban Ahora que bueno Que me lo comenten La verdad Y es cierto Y es cierto que Y es cierto que Que si se organizan Y si no fuera así No habría lugares como estos Este Con artistas Tan importantes Como ustedes Desafortunadamente Y eso también Lo estamos platicando Tras cámaras Este Bueno Puedes tomarte Por tus propios medios Los espacios La calle Por ejemplo Para exhibir Por ejemplo El cuadro que tienes aquí A la vuelta Que ¿Me podría decir Cómo se llama Para que no cometa El error de hace rato? Chico Se llama Este Ascensión Pues mira Yo actualmente Que estoy estudiando En la facultad Se da esta Esta pelea De manifestaciones De no es que yo hago esto Y esto es lo correcto Lo tuyo Lo que estás haciendo Es completamente falso Al final Yo siento que Cada quien encuentra Su medio Existen medios La pintura es su medio El performance es su medio La música es su medio Pero Pues bueno Yo creo que se dan Estas peleas tontas Un poco tontas Porque somos personas Un tanto locas Queriendo manifestarnos Ante otras personas No manifestarle Una idea Una emoción Un sentimiento Pero Yo me siento muy atraído Y es muy interesante Ahorita en esta exposición Ver estas Estas Tres manifestaciones Que son completamente Distintas Un diálogo Completamente distinto Pero que se unen En uno mismo Y si Yo creo que eso De estar en contra De no unirnos Si depende mucho Del artista Y de galerías O institutos Como en este caso Macorina Que dice Ok va Te apoyo Tienes esta exposición Que es completamente Piezas abstractas Que son Algunas instalaciones Pinturas Va no Lo uno Está bien Pero yo creo que también Es parte de los institutos Y parte de los artistas Entonces pues ya no sabes Ni a quien tirarle Si es el artista O es la institución O es O los medios Que patrocinan Entonces pues es un conjunto De cosas que se Se acoplan Para no hacer Hablábamos de estos Aranceles Por decirles de una forma Una forma diplomática Que está poniendo el gobierno Del estado Para Para cobrárselas De alguna forma Con lo que están haciendo Los artistas Y que si tú haces algo Quieres poner algo Pues te cobran Y las tasas son Son Harto caras Entonces Hablamos de la organización Y ahorita Me gustaría Escuchar la opinión De Lazo Se me viene a la memoria Estas manifestaciones Que hacía en la película Esta por ejemplo De Lado oscuro del corazón Me parece Donde hay un Ceramista No es Es un Bueno es un creador Y lleva Lleva sobre Estamos hablando De Buenos Aires De Argentina Me parece Entonces bueno Lleva a tal nivel Su obra Que empieza a hacer Hace vaginas Hace penes Y hay una Interesante Escena Donde van Tres personas Le compran En una exhibición Un pene Un pene enorme Entonces van sobre la calle Los tres moviendo el pene Por toda la ciudad Necesariamente No tiene que ser Algo como eso Pero Es lo que decimos Hace rato El arte Tocada De manera No directa Sino de manera indirecta El arte Como surge A través de Otra posibilidad más Y de como retomar Con el arte Las calles A mi te preguntaba De la pintura Que tienes aquí A la vuelta Porque a mi me parecería Muy interesante No solamente ver grafitis No solamente ver Murales Que me encantan Pero por ejemplo Ver una obra Como la que tú haces A lo mejor En un árbol Del parque Juárez Y no esperar Precisamente Que te den La instrucción O que te den El permiso De hacerlo Entonces Esa organización De la que yo estaba Hace rato hablando Pues bien pudiera ser Para transgredir La propia ley Digo No me lo tomen a mal Normalmente No hacemos eso Pero sería muy interesante De repente ver la obra De ustedes en el parque De repente ver la obra De ustedes en la calle En una casa Me parecería muy interesante Entonces Después de este de Bray Me gustaría saber Qué piensa Lazo De lo que yo decía Sobre la organización Sí bueno Aquí todos Cantinflamos Con el arte Es lo que permite Es un abanico Tan amplio Que te puedes ir De un extremo A otro Y bueno En Jalapa Últimamente Lo de la organización A mí En lo particular Se hace más evidente Con un par de O tres eventos Que se han estado haciendo Que es Fin de Mercadito Que llevan ya Varias ediciones Y justamente Quieren generar eso ¿No? Un mercado Y un nicho De un conjunto De artistas Que se organizan Y generan Una serie de stands O está la Feria de Arte Emergente Y Aplicado Que es por parte Igual del gobierno Bueno de la Galería De Arte Contemporáneo Son iniciativas Individuales O colectivas Pero no Institucionales Que se unen A estas prácticas ¿No? Y bueno Hay muchos espacios Independientes Que también están Generando esta Suerte de Organización Para generar Ventas O generar un mercado Del arte ¿No? Porque en Jalapa Como bien decía Manuel Hay una tradición Cultural e intelectual De la gente Que genera arte Pero no hay una tradición Del comercio del arte Ni del mercado del arte ¿No? Y eso es algo Que también Pues es un poco nuevo ¿No? En Algo que comentaba Iván De que la exposición Local Compartimos Será nuestra educación En la facultad de artes Y pues No hay una materia Que hable específicamente Hay una materia Que se llama Mercado del arte Pero en sí No te enseñan Cómo generar Un nicho de mercado O cosas que tienen Que ver más Con un empresario Cómo genera Un consumidor Capital Entonces en ese sentido Pues hay Nuevas propuestas Que sí están Como generando Un diálogo Con ese mercado Del arte Y por otro lado En el sentido De las intervenciones Públicas Pues siempre hay O sea Como que todos Los artistas Están locos Y como que todos Los artistas En algún momento De su vida Se le ocurre Intervenir En el espacio Público Y entonces En el arte Contemporáneo Es una constante De que Pues hacen Este Desde el graffiti Que viene como Siendo la tradición De una intervención En un espacio Público A cualquier otra Manifestación ¿No? Yo lo he hecho Emanuel lo ha hecho Y bueno Mucha gente Como bien dicen La cuna De Jalapa Genera muchos artistas Que generan Intervenciones En el espacio Público También muchas De esas intervenciones Son efímeras Entonces también No generan Un impacto Que otras Manifestaciones De primer mundo Que pueden Globalizarse Entonces también Es como Lo mismo que decía Al principio De un abanico El arte te permite Hablar de todas Esas ramas Entonces también Es como Percibir Que no podemos Concatenar Todas Por ejemplo Emanuel hace Una intervención En el centro Y tal vez Otro artista Hace una intervención En la periferia Y otro artista Está haciendo Otra intervención En Coatepec Entonces hay Muchos artistas Interviniendo Pero son como Pequeñas Burbujitas Pegando por un lado Y otro Y cada quien Me dirá su impacto A nivel personal Lo que Emanuel Quiere lograr Con su intervención Pues verá A cuánto público Le llegó En qué momento Se hizo Y muchos factores Que intervienen Entonces también Es como Si vamos a hacer Un comentario Categórico Sobre lo que está sucediendo En el arte Pues siempre vamos A quedar mal Porque Al mismo tiempo Que estás diciendo No pues es que no hay mercado Otra gente está haciendo Un mercado Mercadito Entonces por otro lado Te vas como Generando un diálogo Contradictorio Entonces siempre hay que ser Como un poco abiertos En ese sentido Y ver Bueno pues está sucediendo esto Estamos también en Jalapa 2015 Que está sucediendo En otros lados O que ha sucedido en Jalapa En los años Previos Es un comentario Un poco abstracto En decir Bueno pues puede ser esto Como puede ser aquello Pero al final de cuentas Si puedes especificar En algo que está sucediendo Por ejemplo Macorina Es algo que está sucediendo Ahorita Perfecto Este Creo que ya es Casi El momento De Tenebroso Del corte Promocional Que dice aquel Y este Yo creo que lo mochamos ahora Porque ya viene El último Que nos vamos a echar De despedida Y estaría bueno Que todo mundo Mandara saludos A su familia Querida y adorada En estas fechas Tan especiales Para todos Nuestros corazones Y Es que me puso muy loco La pinche mimi Bueno Volvemos a La mosca Brigitte Pues Muy bien Hemos llegado Al final De la mosca Brigitte Por esta ocasión Y Yo voy a ser muy breve Entonces yo creo Que mejor despido De una vez Para que Este Pues los invitamos Exacto Así Porque Yo siempre tengo aquí El instrumento En la mano Entonces Pues bueno Muchas gracias A la banda Que nos escuchó Y a Miguel Y a Don Señor Y a todos Nuestros invitados Que estuvieron amablemente A estar aquí Con nosotros No ser Vamos a pasar Los micrófonos Si quieren Comenzamos Ya que te tengo Aquí muy cerca Pues algún mensaje Navideño Que quieras darle A la familia Pues adelante Tienes el espacio Para hacerlo Antes que nada Saludos a mi mamá No se crean Lo de siempre No pues Este Pues yo invito A la gente Que se vengan A dar una vuelta A Macorina Es un ambiente Muy cálido Gracias por La invitación De la entrevista A Macorina Que nos dio el espacio Y pues También por las chelas Y pues invitarlos Que se acerquen un poco Como decía Cerratolazo Está este Fin de mercadito Hay muchos grupos Que actualmente Igual se juntan Y pues Que adquieran un pedazo Igual y no es una obra Carísima Pero se están llevando Una parte de un artista Que le dedico un momento Le dedico un tiempo Y pensando en la gente También Y tal vez no Pero que se acerquen Un poco Que se Y pues Cualquier cosa Me pueden encontrar Como Facebook Como Iván Contreras Jiménez En mi correo Iván1008 Y pues Saludos a todos Algo que quieran comentar Aquí a la bandita Ya como A modo despedida Pues agradecer También Al espacio A Macorina Al programa Y bueno Decirle también A los artistas Que se pueden poner También en contacto Con nosotros Pues puede ser A través también Del Facebook De Macorina O también Emanuel Cruz Artista Plástico También ahí Pueden contactarnos Y bueno Y bueno Pues me quedé Con la idea Para ya cerrar La idea Del mercado Que decíamos Del arte Creo que sí Se está empezando A generar Pero no quiere decir Que ya esté dado O sea Tenemos que seguirlo Y bueno Este es un ejemplo Que estamos todavía Pues tratando De que se genere Este mercado Pero bueno Invitar A la gente A que todos Nos sumemos Y apoyemos A Jalapa Para que Sí sea realmente Esta Atenas Veracruzana Muchas gracias Tocas un buen punto Porque eso De Atenas Veracruzana Quedó en el pasado Sí bueno Y también No sé si pensar En el mercado Y también Pensar en el contenido El arte Te ayuda A reflexionar Tu contexto O tu entorno Y bueno Si quieren buscar Más obras De un servidor Pueden encontrar Igual en Facebook Como Lazo Ah también Hay que aclarar Porque es Lazo con S Y En la web Como Lazo Igual con S Lazoartecontemporáneo Punto com O Lazoartecontemporáneo Punto Tumblr Punto com Este es No se nos olvidaba Creo que tú no comentaste Nada al respecto Vínculos no dijiste Avídate Los dos no te podemos Encontrar O pues Contacto Arroba Emanuel Cruz Punto com Emanuel con doble M O también Tengo una página web Que es www.emanuelcruz.com Doble M Ahí te encontramos Entonces nos despedimos Nada más Con nuestro gerente Estrella de hoy Que es Mitchell Gerente de Macorina Pues igual Nuevamente Agradecerles El espacio Que le brindaron Aquí a Macorina Estamos Gustosos De recibirlos Espero que Se gusten Dar Una segunda Una segunda vuelta Ya no Quizá por una entrevista Pero pues sí Y ahora Como comensales O que pueden probar En un momento Vamos a dar Por ahí unos Unos mezcales Exactamente Y a la gente Pues que se animen Al fin y al cabo Es una opción más Una opción diferente Dentro de la ciudad Y que no nada más Va dedicado a cierto Grupo O público En especial Va abarcado Desde chavos Mujeres Hombres Señores Señoras Pues que no nada más Tienes que ser Amante del arte Para poder Deleitarte Viendo estas obras No se necesita Ser un experto En arte Para poder darte cuenta De las Clases De murales Que tenemos Y de Pues ahora De la galería De arte Que se va Anexando Vale decir Como un plus extra Que no hemos escuchado Absolutamente Ruidos de la calle No hay camiones No hay sirenas Muy tranquilo No hay desmadres De manifestaciones Entonces De verdad Les invitamos A que vengan Se la van a pasar En una cuestión Tranquilísima Van a estar toda madre Aquí Y pues adelante Los esperamos aquí Yo seguramente Estaré por aquí Varias veces Ojalá Como es mi sana costumbre Y pues aquí Gracias Gracias a ti Michel Por la oportunidad De hacer el programa Aquí de La Mosca de Brigitte Y pues aquí Los esperamos Y pues no sabemos Que sábado más Nos vamos a ver Creo que tenemos Agendado ya Algunas otras entrevistas Y eso Nada más que somos Medio huevas Y luego no queremos ya Pero bueno Gracias a todos Por escucharnos Te cedo a los micrófonos Para que te despides Ya va Ya me había despedido Pero como exactamente Nos dice por ahí El jefe de jefes Que tenemos que Acabar el blog Porque ya ves que Si no los patrocinadores Se ponen muy cabrón No, no es cierto Pues sí Vengan aquí La verdad Siempre cuando vamos A un lugar Y nos late mucho Le hacemos mucha promoción Y aquí se está Súper a gusto Yo me imaginé Dije No, está cerca del hospital Y hacer un pinche de sirenas Y me voy a paniquear Bien cabrón Y se dice Sí, sí Ya me dio Ya me dio Pero no, no O sea, está Súper relax Súper tranquilo Y el lugar Y el lugar La verdad Está muy chido Así es que pueden comer Beber Sobre todo beber Y además De aleitar el alma Con las obras del arte Así es que bueno Pues vámonos Nos vemos en algún momento De la vida Si la crisis Nos los permite Y bueno Gracias a todos Hasta luego Gracias a Miguel Que bueno que estuvo Porque no nos entendemos Gracias a Miguel 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 Gracias a Miguel